Un concurso creativo reveló dibujos perturbadores de varios estudiantes que incluyen grandes cantidades de sangre, además de representaciones de la muerte e incluso armas de fuego. El concurso fue una convocatoria de la Policía Nacional Civil a estudiantes de centros educativos públicos y privados durante el que debían plasmar en papel qué consideraban de los accidentes de tránsito. La actividad se realizó en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito. Varios de los dibujos incluían mensajes que incentivan a no conducir ebrio, a utilizar el cinturón de seguridad y no usar el celular mientras se conduce. De acuerdo con el director del Departamento de Tránsito de la Policía, Edgar Méndez, las estadísticas de las principales causas de accidentes son 20% exceso de velocidad, 15% uso de celulares al igual que transporte, pesado y 12% por conducir bajo los efectos del alcohol.